Hola, somos Albrío y la canción se llama Baudelaire. De todo lo que vivimos, de todo lo que perdimos, estoy un poco más viejo, las dudas y los errores los dejé en el olvido. Nunca me voy a olvidar, de tus ojos como el mar. Voy a ver, desaparecer, todo lo que no quieres. Es, tan extraño es, dejamos atrás, las cosas que nos hacen mal, el tiempo se nos acaba. Busco un refugio esta noche, detrás de tu mirada. Si es difícil para vos, es más difícil para mí. Voy a ver, desaparecer, todo lo que no quieres. Es, tan extraño es, dejamos atrás, las cosas que nos hacen mal. Voy a ver, desaparecer, todo lo que no quieres. Es, tan extraño es, dejamos atrás, las cosas que nos hacen mal. Gracias.